¡Hola Esté! Mi nombre es Jaime y compañerado el Big Manager Chile En esta oportunidad vamos a ver cómo crear una secha de Metalcon y varias En base a mi metodología de trabajo para tratar de optimizarlo Muchos me dirán que podrán usar Dynamo, optimizarlo, parametrizarlo Pero lo veremos más adelante ¿Por qué secha de Metalcon? Para que se vean prácticamente como es la realidad Y de acuerdo a este paso o la forma de trabajo que les voy a enseñar Vamos a dejar nuestras sechas tal cual físicamente como se construye El maestro en obra, en terreno Para que también puedan evaluar ciertos proyectos Evaluarlos y que deben venir como corresponde En base a la realidad y tomar los materiales ajustados de acuerdo a esto De todas formas, a través de este video Les voy a dejar un poquito más abajo el link Que vamos a crear a partir de una secha o dos Que nos alcance el tiempo Espero que no lo aguda Pero bueno Y que nos completen esta tarde Y espero que les sea de mucha ayuda También van los perfiles que utilizo Metalcon, Syntac en Chile Tanto los de 90, 60 Y otros que también podrán ver a través del template Que les voy a ver después que una vez finalizado este video Desde ya como siempre disponible Tanto para su ciudad o país Atrás de los datos que siempre dejo abajo en la descripción Me encantaría mucho que sigan apoyando con su suscripción Así que así ustedes lo estimen Para más videos y apoyo y responder a sus consultas y respuestas A través de la gran variedad de videos y listas de reproducción que tengo A través del canal Bueno, y apoyo a otros canales también Que también escuelas de construcción digital Con Cristian Cabrera Ardoza Partner oficial de Jaime Comandecado El B-Manager Chile Cursos certificados con Autodesk Y demás otros Y a los imágenes para las escuelas de Chile Ingenieros civiles que les puedan apoyar en temas sanitarios Ingenieros civiles en su región Con Jessica Río Miranda Cristian Díaz Rojas A Sting Ingeniería Estructural Con Sebastián Stiemberg Curo Urbano Con el arquitecto Jaquín Gómez Mella Y vamos a ver ahora a continuación Saludos también a Jorge Silva Copergo Si nos tenemos viendo Jorge Prácticamente MST Andrés De MST Y a todos Bueno En esta oportunidad Nos compete ver Cómo crear una search en Revit Prácticamente para tratar de sacar ajustes Como van Vamos a ver Un simple ejemplo De metodología Entonces Vamos a tomar un proyecto Normal De estructura Donde vamos a ver El apartado únicamente de search Este tipo de search Son bastante Más Más fáciles de hacer Como en el video anterior Que hice Ayer de demostración Un poco más rápido Bueno Era para causar la intención De Jaime Por favor Si pudieras hacer un video De cómo crear esa search De manera más óptima Y también Ver A través de este video Que no lo corto Para que se tomen el tiempo De cómo se crea Una simple search Y en base a La realidad De cómo debe ir Y también poderla Acotar Como deben Para el tema De prefabricados en tema Entonces Lo que nos compete Luego de que Nosotros hayamos Extraído Por ejemplo En la En esta sección Y Hayamos separado Todas las search Por WG En este caso 1 2 3 7 8 9 10 11 Así que no alcanza el tiempo Y de acuerdo a eso Lo vamos a situar Ah Y también El tema De cómo se va posicionando Todas estas search En base a La cubierta Si tenemos un nombre Lo vamos a poder Después tenemos una viga central O sea Un perfil Una searcha CH8 Que también lo podemos ver Siguiendo Los planos De detalle A lo largo Con la de pato Y cosas así Bueno, ingeniería estructural Con Sebastian Stambler Aquí le mando un cordero abrazo Y Bueno, vamos a Luego de que nosotros Tengamos En este caso Situada la cubierta En este caso En el primer nivel Al que podría ser el segundo Pero da lo mismo Después las podemos Tomar todas Y después podemos Subirlas Vamos a notar Que tenemos C1 CH Este proyecto Está bastante completo Y nos indica Apropiadamente Dónde va a ir Cada tipo de searcha En su localidad Pues bien Vamos a situarnos En la searcha Número 1 Derecho Vamos a Para crear esta vista Tenemos que ir a vista Sección Y crear una sección Y darle un nombre En este caso Sería Searcha 1 Vamos a la vista Y también posicionar La primera fecha Que nosotros debemos crear Que nos pide 9685 684 Que también Nos basamos En Chile Por ejemplo En El catálogo De Syntac Catálogo Syntac Catálogo Syntac Y los perfiles Que también pueden ver A través de El archivo Que les voy a enviar Y Ver toda la gama De Metalcon Que tiene Los aceros Y las propiedades Que tiene este elemento Pues bien ¿Cómo hacerlo Un poco más Óptimo Y más rápido En base a Vamos a ir a Una vista Entre Ya tenemos la cubierta Una vista Vamos a crear Un elemento Para trabajar De manera Un componente De forma Insíquita Cualquiera Puede ser cualquiera De lo mismo Solamente necesitamos crear Una exclusión Extrusión Vamos a ver Donde está Nuestra primera Secha Un cubito Y eso sería todo Es únicamente Para el siguiente paso Hacerlo un poco Más rápido Verlo Un poco Un poco La El tema Acá Es únicamente Lo necesitamos Para pinchar Sobre El área Entonces Si nos vamos A la vista De sección Ya tendremos Nuestra Localizada Podemos incluso Ajustarlas Que sean Lo vamos a necesitar un poquito Bien Listo Entonces para comenzar Con nuestra Quien nos está pidiendo En principio La liga más alta Nos pide 90 C85 Entonces Vamos a En la estructura Y vamos a ocupar Un perfil Que también lo pueden encontrar 90 Puede ser De armazón Oído Pilar Vamos a hacer un poco más rápido Con 90 De armazón Podría ser pilar Pero lo vamos a dejar Para los pilares siguientes De esta forma Es lo que utilizo Para hacerlo un poco más rápido Y que puedan optimizar Optimiza sus tiempos Y así también Avalar a su dibujante Y poderadores Entonces Pues bien Lo que tenemos que hacer Es decirle Que En este apartado Ah Este Tenemos que irnos Sorry Tenemos que irnos A la vista de sección Para qué? Para definir el plano de trabajo Vamos a colocar estas sectas O sea Los perfiles Viga Vamos a pedir un plano Seleccionar el plano Nos vamos a la vista En 3D Y le vamos a decir Que trabaje En esta sección Entonces Nos va a pedir Nos va a redirigir De vuelta a la secta 1 La sección que nosotros Hemos creado Cerramos Y empezamos a trazar Vamos a trazar Entonces A un punto O menos medio Después Después con las herramientas De alinear Pueden ir Ese es el truco Caterale Por lo menos Para la primera seccha Y después Vamos a Colocarlas Vamos a trazar Probablemente Que esté justo en el centro Y listo Entonces Tenemos Estas Que queden En el nivel De centro a centro Ok Ok Vamos a situarla De tal forma Vamos a Continuar Con la otra De 90 Que es similar Desde un punto Que podemos hacer Corte Corte Por acá Así No importa que quede Ahí después Vamos a ir viendo Las otras Entonces ¿Qué nos pide acá? Una de 60 60 Es lo mismo Que quede No menos centro No importa que quede También en el centro Eso lo vamos a ir viendo Después Por ejemplo Si yo coloco Esta seccha así Yo le digo Alinear Acá por ejemplo Alinear Y se va a alinear En el contorno Donde yo quiera Y se va a alinear En el ajuste Que nosotros le deseamos Entonces Vamos creando nuestra seccha Acorde a la realidad A la realidad Como debe Construirse Tenemos que verificar Que no esté topando En algún tipo De Y como se construye Entonces por lo tanto Tenemos que Esta Girarla En el otro sentido Vamos a ver acá En propiedades Es decir Que gire a 180 Para que se ajuste A la Realidad De la seccha Y los maestros También pueden colocar Sus pernos Y castiones Etc. ¿Listo? Creo Que la mejor solución Ustedes quizás Me dirán abajo En la cajita de comentarios Como lo podíamos hacer Un poco más rápido Aquí lo vamos a tratar De verificar Ya bien Tenemos esta La podemos incluso Doplicar A ver si es que No es conforme Podemos irla ajustando A nuestros perfiles Y seguir creando Los otros Tenemos que ir a central Vamos a Seguir Cortando Esto Esto De 60 Necesitamos un pilar De 90 Lo cambiamos Después le vamos a decir Que alinee Paso Vamos a este Y después Por último Después lo cortamos Por aglamiento de corto Vamos a delinear este Me parece una práctica muy sencilla Pero ahí vamos a ir viendo Como va a ser el detalle Listo, después alinear La línea, no importa esos pesos, eso lo vamos a ir viendo después Y que es lo que nos queda después, es para no andar haciendo más repeticiones Vamos a usar el copiar, múltiple En todos los tramos donde va a Master Search O donde nos pida ese material Después únicamente solamente vamos a recortar No sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que estamos superando las expectativas de lo que están viendo Podemos ir incluso ajustando enseguida Estamos listos con nuestros pilares Múltiples pilares, 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 pilares Después tenemos que ir a dividir el elemento En una proporción de corte Después únicamente tomamos nuestros elementos Los eliminamos Y ya está quedando más o menos acorde nuestra setcha Vamos a hacer aquí, acá, acá Vamos a montar un poquito Que quede más o menos ahí Pues seguimos cortando nuestro otro metalcom Cuánto tiempo hemos llevado Creo que prácticamente nada, ¿cierto? Para sacar la proporción Y en base a la tabla de cuantificación Poder ubicarlas de manera óptima Ojalá que no vengan con detalles Nuestra, dos cambios de proyecto Que sucede en varias situaciones En diversas partes Vamos a tener el corte Acá por ejemplo nos dice que Tenemos que ojalá montarla Pero bueno, es un tema ejemplificado No es necesario En el peor de los casos No tiene por qué llegar ahí Pero bueno, nos dice el plano Que tiene que llegar ahí Entonces Muy bien, lo que nos falta Ah, el del otro sentido Ya, pero vamos a ajustar Este que estamos acá No lo mismo la posición Porque vamos a ubicar la herramienta aliria ¿Ven? Y ya tenemos nuestra primera setcha Ya casi lista En cosa de Nada Yo creo Podríamos seguir cortándolo Pero bueno, ahí vamos a decirle Lo otro La otra solución Ya tenemos allí Que lo saca Vamos eliminando estos trozos Que no nos sirven Y bueno Después nos queda Aquí extender un poco esto Y después quizás Podríamos cortar geometría Ah, nos falta el perfil de abajo Solo En este perfil Vamos a crear Unos similar Un similar Y vamos a Que es nuestra Que toma todos los perfiles Este más está a la altura Entonces Es Centro-centro Vamos a usar un poquito Y ahí ya tenemos nuestro perfil Acorde y ajustado A esa altura Y bueno Después de que hayamos tenido Todo nuestra setcha En esta oportunidad Para hacerlo un poquito más corta No nos falta Porque quizás Seguir cortando un poco más abajo Tienen dos opciones Conseguirla cortando Y eliminando Estos detalles Los demás chicos O si no Ocupar la herramienta De cortar geometría Entonces aquí lo que hacemos Pinchamos Pinchamos en el elemento Y nos fijamos en el nivel En el nivel donde está Donde va a situar nuestra setcha Y pinchamos ahí Y también Pinchar Pinchar Y se nos acomoda Todo Y también vamos creando niveles Para los otros Para que se ajuste También O también Crear corte multi Un corte simple Pinchando una en el elemento Después de clickear Solamente pinchas 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 Y ¿Qué es lo que ha de obtener? Una setcha Modelada Acorde A la realidad Le podríamos sacar un render Pero bueno Este es este Y queda Plasmado En la realidad Y también Lo otro que nos podríamos Comprender Sería Agarrar Todo este Este ya lo podríamos Ocultar Porque ya no nos sirve O quizás poder O sea No Podríamos ocuparlo En otra oportunidad Vamos a agarrar Nuestro metal bomb O nuestra estructura Ligana No sé cómo le llamen Crear un grupo Sercha 1 Tenemos nuestra sercha Nos vamos a la planta De nivel 1 Lo que nos indica En el En el apartado Donde va Esta sercha Que está en la elevación En un momento Nivel 3 Ya Bueno acá no se ve Podríamos copiarlas Múltiples Dependiendo de donde esté Copiar 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 Múltiples Donde todas las que necesiten Planta 1 1 1 1 1 1 Y después en la 2 Eso es lo que quería llegar Tenemos la 2 Y si nos vamos Al Y creamos otra vista En Sección Y traemos Y traemos El plano De la sercha Número 2 Con esos mismos perfiles Solamente Lo único que tendríamos que hacer Y si nos da la vista Vamos a ajustar un poco No le he situado ejes Entonces Por eso se Se vuelve un poquito loco Pegamos nuestra sercha Y después Hacemos el mismo procedimiento Ajustar Alinear 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 Cortar 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 Geometría Y ya tenemos Nuestra segunda sercha Cargando Esperando un momento Que cargue La sercha 2 Teniendo cargada Nuestra sercha Después la ajustamos Al nivel Donde estamos trabajando Vamos a Decirle Vamos a botar un poquito El perrito cargado 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 Voy a consultar En donde corresponde Por lo menos Un aproximado Y lo único Que tendríamos que hacer Es copiar El elemento Del grupo Trasladarlo A la vista O la sección Que tenemos Copiar Esos mismos Perfiles Si se ajustan Y poder Desagrupar Y volver A crearla Apropiadamente La puerta Acá podemos Ajustar Traer Ajustarla Y a Como Ups Sol Volver atrás En esta aplicación No nos ha llevado Prácticamente Nada ¿Viste? Y De acuerdo a eso Si la searcha 2 Se parece Casi igual Que Como ya la tenemos Seleccionada La vamos a Desagrupar Para crear Nuevos elementos Y tengamos Poder La libertad Libre De hacer la misma Ya tenemos Toda la searcha Acumodada Y también De acuerdo a ese De acuerdo a las tablas Que nosotros tenemos Tener el Calculo y la Acubicación De este Y nombrarla Con otro nombre Searcha 2 Searcha 3 Searcha 4 Searcha 5 Detallarla Apropiadamente Y también Posible En esta aplicación A quien le doy Un cuadrado de vaso Don Aquiles Manfrey De Presto Y Aminfo Chile Barajar El tema De cuánto me sale Solamente una secta En base a este Incharla en cosit Llevarla a Presto Y De acuerdo a eso Barajar Un tema de presupuesto Soy Jaime Comandecado El Re-Manager Chile Y a través de la descripción De que dejo los datos Les envío este link Para que revisen Para que estén Acordes Para que lleguen Con su familia Comparten con su familia Éxito como siempre Así como llega su obra Llega intacto Con su casa Compartir con lo mejor del día Y nos veremos Y nos veremos a través de la Suscripción Que ustedes me apoyan Como siempre Disponible Tanto para su ciudad O país No duden hacer las consultas Respectivas No duden de Suscribirse Seguirme En Facebook Grupo de Facebook Que nos apoyaremos De manera gratis Conforme en base a este Y nos veremos A través Con su apoyo Con su suscripción Con su like O dislike En el próximo video Un gran abrazo Éxito Total 2021 Para todos Y nos veremos En el siguiente video Muchas Pero muchas gracias